Oír el sonido de las olas y sentir la brisa del mar es algo muy agradable y relajante, por ello cuando pensamos en el lugar perfecto para disfrutar de nuestras vacaciones la playa se presenta como el destino ideal, sin embargo encontrar la mejor opción puede ser algo complicado debido a que existen ciertos factores que pueden contribuir a que la experiencia sea más placentera o por el contrario arruinarla completamente, pero no tienes de qué preocuparte pues para ayudarte a elegir hoy te traemos las 10 mejores playas de Estados Unidos. 1. Fiesta Beach. Este hermoso destino turístico se encuentra ubicado en Siesta Key en el estado de Florida, es una playa que se ha vuelto la favorita de muchos incluidos famosos gracias a que la arena es extra suave y fina y las olas no son tan altas, además allí tiene lugar el reconocido evento Travis Joyce. 2. Kauai. En el pacífico central se encuentra la isla de Kauai, también conocida como la isla jardín, esto se debe a que cuenta con bosques tropicales y acantilados espectaculares para una gran vista, es la cuarta isla más grande de Hawái en la que sólo es posible llegar de forma aérea o marítima. 3. South Beach, Miami. Es una de las playas más turísticas y concurridas de Miami, pues ofrece una vista maravillosa mientras disfrutas la arena blanca y sus aguas poco profundas, además por las noches puedes acercarte para divertirte en los clubs y visitar tiendas de moda. 4. Playa Virginia. Para los turistas que buscan un ambiente tranquilo, Playa Virginia es el lugar perfecto, pues ofrece un amplio espacio en la arena para grupos de personas numerosos, también tienen restaurantes en la costa y aguas poco agitadas para los más pequeños, además podrás hacer un paseo por su amplio mar en bote. 5. Playa Coronado San Diego. Al sur de California se encuentra este hermoso lugar, el cual te permite disfrutar de deportes acuáticos, oleaje suave, arena limpia y fina y mucho más, es un lugar para visitar en cualquier época del año. 6. Los Hamptons. Es uno de los lugares favoritos para aquellos que viven en Nueva York, pues es perfecto para tomar un respiro del trabajo, ya que se encuentra a solo 150 kilómetros de Manhattan y además de sol, mar y arena, también hallarás un extenso campo de golf para una mayor experiencia. 7. Santa Mónica. Este destino turístico tiene un agradable clima mediterráneo con increíble vista, a solo 4 millas de distancia se encuentra el famoso muelle, el cual cuenta con lugares de comida, parques de atracciones y mucho más, por lo tanto se ha vuelto el preferido en el condado de Los Ángeles. 8. La Joya. A orillas del Pacífico en California se encuentra este precioso lugar, ideal para aquellos amantes del surf, pues las olas tienen una altura óptima para esta práctica, además incluye restaurantes y tiendas a lo largo de la playa. 9. Sumo Beach. A lo oeste de Los Ángeles se encuentra ubicado este paraíso, es una de las playas más grandes del lugar, cuenta con aguas cristalinas, arena blanca y olas perfectas para surfear, es decir, tiene todo lo necesario para pasar unas vacaciones soñadas. 10. Hanauma Bay. Se encuentra ubicada en la zona suroeste de Oahu, quienes la visitan pueden participar en actividades de snorkel a fin de explorar bajo el agua a recifes de coral, ya que en este lugar se preocupan por conservar la vida marítima. Y estas han sido todas nuestras recomendaciones. No olvides visitar el sitio web estados-unidos.info para conocer más de lo que este increíble país tiene para ti.